Ok, tú dices y me preguntas que por qué me enamoré de ti, yo solo quiero que sigas pidiendo todo así que escuchas esto, ¿bueno? Me enamoré de tu hermosura, de tu forma de pensar, de la manera en que caminas y también de saludar Me enamoré de tu inocencia, de tu manera de hablar, de la manera perfecta que tienes para juzgar Me enamoré de tus caricias, también de tus besos, de la manera tan tierna con la que me haces preso Y es que estoy enamorado de tu manera de ser, y me tiene preocupado que nadie lo pueda ver Ojalá y los sentimientos se pudieran sentir, así sabrías que eres todo y lo que siento es hasta el fin Me enamoré de tu cintura, también de tus manos, como de las travesuras que juntos ocasionamos Y es que contigo es tan fácil adaptarse a los momentos, enviarte muchas cartas expresando en lo que siento Unir tu nombre al mío y encerrarlo en corazones, al final te escribo niña, pero nunca me abandones Ahora tú sabes por qué me enamoré de ti, sigue escuchando y mantén tus ojos cerrados Me enamoré de tu mirada, también de tu dulce voz, de las palabras tan raras con las que dices mi amor Me enamoré de tu silencio, también de tu llanto, de todos esos momentos por los que te quiero tanto Y es que tanto yo te quiero y escribirlos muy poquito, si lo sumas al error es un cálculo infinito Me encanta demasiado provocar que te asonrojes y cumplir de tus caprichos para que no te enojes Me gusta tu paciencia porque ríes y lloras, porque sufres, porque sientes, por eso tú me enamoras Me encanta tu perfume, como también cada gesto y el apoyo que me das, cada que yo soy molesto Me enamoré de tus pasos, de tu imagen, tus sueños, del cariño que tanto me brindas Siempre con empeño, con tu letra, tu amor, tus derrotas y sentidos, tu cariño, tu latín, tus razones y motivos Me enamoré de tu aliento, de tu ropa y sencillez, porque no hay dos como tú y eso ya lo comprobé Puedes abrir tus ojos, que con eso terminé, de decirte que me encantas y porque me enamoré Bueno, más que claro no puede estar, por esta y mil razones más yo me enamoré